Finales, torneo Interclube de la UNCAF, Motagua contra la Municipal. Motagua el único equipo que representa al fútbol hondureño ya en el torneo de Interclube de la UNCAF. La tira a Abidán Solís, Abidán puede hacer el Hactri... ¡Gooooool! 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 ¡Gooooool del Victoria! ¡Gooooool de Abidán! ¡Avidán! 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 ¡Avidán Solís en una noche de ensueño en la ciudad de la Ceiba hace un Hactri! Llega a siete goles en la tabla de máximos artilleros. Una noche irrepetible. Aquí la tenemos, hace el recorte, le queda en la derecha. Y la tocó Christian Gardner en el esfuerzo, pero no pudo. Vea cómo le va a doblar la mano a Christian Gardner. ¡Golanchano! Se derrumba, victoria cuatro. ¡Golanchano cero! ¡Qué noche la de Abidán Solís, Gilberto! ¡Qué golazo! Primero con la izquierda y ahora con la derecha. De cabeza, de izquierda y de derecha. Todo lo...